¡Suscríbete al canal! ¿Qué atracciones son las que hay? Así que pues bueno, había tardado un poco en subir video Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta Bienvenidos a los que se han estado suscribiendo al canal Ya saben que si les gusta este video Denle su like, compartan los videos Y sobre todo suscríbanse y activen esa campanita Mis redes sociales van a estar apareciendo por ahí abajo Facebook y TikTok como Feriarca Amigos, ahora sí, empecemos el video del día de hoy Vamos a dar un recorrido a lo que viene siendo la feria Para que vean los juegos que hay Así que bueno, empecemos el video del día de hoy Pues bueno amigos Apenas van a aprender los juegos Pero bueno, para que se den una idea de los juegos que hay Ahora sí está bien atascado todo esto amigos De puro juego Por allá está el saltamontes, la rueda, el Himalaya Aquí es donde estamos la oruga El remolino que no puede faltar Los juegos infantiles que están de aquel lado Teleférico Por aquí quedó el kamikaze Atrás está el turbo force Tagadisco Por allá está el júpiter El power La pesadilla amigos Con este nuevo horario Obscurece temprano Apenas son las 5 y media Pues bueno, ya se van a empezar a aprender los juegos Ya van a dar las 6 Por allá está el tagadisco Infantiles Una hora después Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Para que puedan ver Las atracciones que hay Es de esta parte La rueda Teleférico En saltamontes Por allá hay unos Carros chocones Solo tienes que lanzar los armas Espanyol Disco tele Ahí está amigo Nos está cuidando El soldado Falta todavía el kamikaze Que lo prendan Por allá está el tagadisco Más infantiles El júpiter Con el nuevo horario amigos Obscurece temprano Faltan todavía algunos juegos Que prendan Por ejemplo la oruga El himalaya Ahí está el kamikaze El júpiter El turbo force Por aquí hay más infantiles Para que vean las atracciones Que hay Hasta allá al fondo está el tagadisco Está el power Ahorita vamos a ir Para que lado Para que Para que vean Ahí está amigos Acaban de De prender el turbo force La primer vuelta de la noche La primer vuelta de la noche La primer vuelta amigos Ya acaban de encender Lo que viene siendo el turbo force Ahora sí Ya acaban de De prender la mayoría Falta El kamikaze El júpiter Y ya acaban de encender 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 Pues aquí está la pesadilla De este lado está el Power Crazy Bus Por allá está el Cúpiter Me falta que todavía lo prendan Ahí está el Power Comenten quién ya se ha subido Qué les parece esta atracción La primera vuelta Ahí va, ahí va, ahí va El Power Espeens el Castillo del Terror Espeens el Castillo del Terror ¡Mierda! ¡Te vas a divertir! ¡Me son dos veces! ¡Me chievas en la niña! ¡Ven! ¡Losioni! ¡Ven! ¡Y adéntrate! ¡Ven! ¡Siente carne propia! ¡Muitos! ¡Leyendas! ¡Sol! ¡Din otro tablero! ¡Muernos viven! ¡Conocen tus favorites! ¡Mientras te invitas a quien son! ¡Suscríbete al canal! 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 Un clásico a lo que viene siendo en las ferias. Nunca puede faltar un kamikaze. Ahí está, ya está llenando la primera vuelta del Júpiter. Ahí va amigos, la primera vuelta del Júpiter. ¡Suscríbete al canal! Ya se prendió lo que es el kamikaze amigos, se va a dar ya lo que es la primera vuelta. Ahí va la primera vuelta del kamikaze. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los caballitos que nunca pueden faltar en las ferias ¡No se caen, no se caen! ¡Cobriéndose, obriéndose arriba de la música! ¡Vamos, sonidos de la mochila! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver todos ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver solitos! Ahora sí, solitos, solitos ¡A ver, a ver, a ver otra vez! Seguimos con esto, por ahí las 4, ve las 4, levantes otra vez, las 2 ahí, las 2 para acá, levanten las 2 de este lado, así es que van por acá, solitas, 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 solitas. Seguimos con esto, se hace cansado, y hace marigando, y vamos, y seguimos, pero no se hace cansado, y no se hace marigando. Ya nos vamos, ya nos vemos. ¡Suscríbete! Unas ricas palomitas, nunca pueden faltar. Estamos iniciando con el Zamborito, por un aplauso. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video